De esta manera podrás enviar archivos pesados por WebTransfer y en este caso, si te fijas, aquí tengo la pantalla principal, es el link oficial de WebTransfer y acá nos dice que tenemos la opción gratis, podemos enviar hasta 2 GB y no es necesario verificar las transferencias, pero si vamos a la versión Pro, podemos enviar y recibir hasta 200 GB de una. Por ejemplo, qué tal si nos mandan archivos de video, qué tal si nosotros somos editores, qué tal si son fotografías o datos, rooms, videojuegos, yo qué sé, se puede y aparte tenemos 1 TB de almacenamiento por persona, esto sería más o menos parecido a lo que ofrece Google Drive o OneDrive o también la opción de Apple. Y aquí nos dice, decide cuánto caducan tus transferencias, por ejemplo, le puedes decir a la persona que tiene, no sé, X cantidad de tiempo, porque si no, ya no podrá abrir el archivo que le mandamos. Aquí el link oficial estará en la descripción y simplemente le darás a registrarse o acá, obten un WebTransferTro, le daremos clic. Aquí voy a iniciar con Google para que sea rápido y esto es lo que debemos de pagar, esto es de forma anual, o sea, debemos de pagar 120 dólares al año para que podamos tener los accesos, los beneficios de WebTransfer Pro. Y aparte si queremos mensual debemos de pagar 12 dólares, no es tanto, pero de esta manera sí puedes enviar archivos pesados en WebTransfer. Y ya por último, como ya inicié mi cuenta, esperamos a que cargue, aquí simplemente debo de subir un archivo, ahí dice, hasta 2 GB. Aquí vamos a poner el email de la persona a la que le queremos enviar el archivo, aquí va el título, el mensaje y simplemente le daremos a transferir. En este caso yo no tengo archivos, pero simplemente le doy clic acá, podemos seleccionar un archivo, por ejemplo este, una carpeta entera, abrir, este. De preferencia que sea así, de hecho no pesa prácticamente nada, ponemos el email de la otra persona, voy a poner un correo aquí que yo tengo, ahí está. Y aquí por último le puedo enviar un mensaje, le daré a transferir y ya a esa persona le va a llegar, en este caso como prácticamente no pesa nada, fue así de rápido. Y bueno, esto será todo por WebTransfer, aquí nos da los detalles, también puedo mandar el enlace directamente a las personas y pueden descargar el archivo de ahí, de hecho lo voy a poner aquí rápidamente. Aquí está. Este es el archivo que le va a llegar a la persona, le va a dar a descargar y ya van a descargarse los archivos. Recuerda que esa transferencia caduca en los 7 días y bueno, esto será todo por WebTransfer y solamente podemos mandar 2 GB por transferencia o por sesión y si queremos más debemos de pagar la Membresía Pro. Ahora en este caso tenemos la opción gratuita de Google Drive y acá vemos que gratuitamente tenemos 17 GB gratis, entre comillas. Esto te lo dan simplemente por tener una cuenta de Google. Entonces, si por ejemplo tú creas una nueva cuenta, de hecho yo también he creado una nueva cuenta, te dan prácticamente los 17 GB libres y tú puedes mandar los archivos, puedes hacer lo que tú quieras, inclusive puedes mandar una carpeta entera que pese 5 GB, 10 GB o a lo mejor 15 GB o los 17, sin ningún costo, nada más le darás clic acá a nuevo, puedes subir el archivo, puedes crear una nueva carpeta como los que tengo acá, también puedes subir una carpeta entera, también aquí en automático puedes trabajar con documentos de Google, hojas de cálculo y así, simplemente le das clic ahí y también tenemos la opción de OneDrive, ahí está, podemos guardar, compartir, bueno todo esto, esto te lo dan de forma entre comillas gratis, con el plan de Microsoft 365 y aparte de que te dan, bueno le daré clic acá a planes y precios, yo lo tengo, lo estoy pagando y te dan 100 GB para una persona, esto con el plan de hogar, ahí está, esto se paga al año, es más barato que web transfer, te dan 1 TB y de igual forma, en este caso voy a ir rápidamente acá, aquí están mis documentos y simplemente puedo crear aquí una nueva carpeta, puedo subirle 20 GB, puedo hacer una carpeta con 50 GB, 60 GB, 100 GB y por ejemplo esta carpeta le daré clic derecho, aquí me aparece OneDrive y le puedo dar a copiar vínculo, ahí está, se copia el vínculo, ahorita no lo mostraré, se copia el vínculo, se lo puedo mandar a diferentes personas, es como si fuera un link de mediafire, etcétera y ahí pueden interactuar o simplemente descargar todo lo que sea de esa carpeta, lo que me gusta de OneDrive es que se vincula de manera automática a Microsoft o sea tu Windows y prácticamente aquí tienes todo de una manera muy rápida, en este caso yo tengo el TB, tengo el TB por persona, o sea es por persona, es este, bueno pagamos el de familia, son 6 TB porque son 6 cuentas, 1 TB por usuario y bueno tenemos todas las aplicaciones de Word, Excel, PowerPoint, WhiteNob, otras aplicaciones, también tenemos varias opciones y para el precio está bastante bien ya que son 169 al mes, recordemos que en Wattransfer eran 12 dólares que serían más o menos como unos 220 pesos, 200 pesos, es un poquito más caro que esto, pero lo tenemos para toda la familia o personas, conocidos, compañeros, etcétera y también está esta opción que nos da pues 129 al mes, es un poco, bueno conviene más de familiar, si lo pagamos entre varios pues ya no es tanto, puedes incluso pagar menos de 50 pesos y acá el paquete básico cuesta 400 pesos al año, prácticamente no, no cuesta nada, eso sí, te dan nada más las versiones web de pues Microsoft, tal cual, OneDrive, PowerPoint, etcétera y nada más te da 100 GB pero prácticamente no cuesta nada, para un estudiante está perfecto y bueno, ya como conclusión, de esta manera puedes enviar archivos pesados, la mejor opción sería Post Drive ya que en sí, te da un poquito más de almacenamiento, me parece que Microsoft te da menos en su forma gratuita, pero puedes crearte varias cuentas de Google, muy fácil, varias cuentas de Gmail, por ejemplo acá tengo varias cuentas, no se va a ver porque va a estar censurado pero tengo varias cuentas, tú lo puedes hacer y puedes tener incluso si tienes unas 5 cuentas, prácticamente serían 100 GB y si tienes más de 10 cuentas, más de 20 cuentas, tienes mucho más almacenamiento, aquí puedes crear carpetas, puedes subir tus Zips, puedes subir videos, todo lo que tú quieras, mandarlo, simplemente por ejemplo le darás clic acá, le darás a compartir, compartir vínculo, se lo mandas a la otra persona por WhatsApp, por correo, por donde tú quieras y ya prácticamente tendría acceso a la carpeta, simplemente lo va a descargar y bueno, ya sería todo, esto sería todo por este video y nos vemos en el siguiente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!